Hay hombres que no son arcos, ni tampoco poderosos Pero el corrido que hoy canto, lo cantaré muy gustoso Los versos de un personaje, que es muy querido por todos Aquel día 15 de mayo, del año 55 Allá en el sound de la sierra, el hombre a este mundo vino Su nombre es Hidro Ramírez, Arellano su apellido Ranchero fue por herencia, descendencia de sus padres Que con mucho sacrificio, lo sacaron adelante Decepción nunca sintieron, porque él es muy responsable Labrando siempre la tierra, y cuidando su ganado Allá en su rancho se mira, aunque siempre trabajando Lo poco o mucho que tiene, con sus manos se ha ganado Donde quiera que se para, el amigo tiene amigos Y no han sido un presidente, pero él es muy conocido Le gusta ayudar la gente, y al que un favor le ha pedido Sus tres hijos con cariño, a Don Chilo siempre miran Que agradecen el ejemplo, que les ha dado en la vida La honestidad y el respeto, y cuidar a su familia Olvida aquella tragedia, en el rancho del Sollante En el año 89, perdiera a su hija más grande Un raño fue su destino, y su alma vino a marcarle Don Chilo no es de problemas, porque eso no le enseñaron Prefieren las amistades, y eso ya está comprobado Por eso vive tranquilo, y se pasa en todos lados Don Chilo manda un saludo, con rumbo para Nevada Allá se encuentran sus hijos, y sus hijas adoradas En compañía de su esposa, que no la deja por nada ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.